Buenas tardes, mañana con 39 minutos, atención porque estamos donde está la noticia desde la sede del Tribunal Constitucional con Tanús Simos. Tanús. Buenos días, en estos momentos el Tribunal Constitucional lleva a cabo la audiencia para evaluar la demanda competencial interpuesta por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olechea, quien justamente en estos momentos empieza su argumentación en esta audiencia que se ha iniciado hace algunos minutos. Cabe mencionar que él presentó esta demanda competencial al Tribunal Constitucional luego del cierre del Congreso. Tenemos a continuación parte de sus argumentos. Censuras aprobadas por el señor Humal, dos. Por ese periodo, una. Censuras consumadas, una en cada caso. Vale decir, ¿a dónde está el institucionismo en la gestión del Estado? En lo que es propio del Estado y sobre todo de la rama ejecutiva. Es importante destacar que en ese sentido, y habiendo sido ministro de Estado, puedo decir que eso no sucedió. ¿Qué pasa? Trabajando por el Congreso se pudo cambiar la política pesquera, que le ha añadido un punto al PBI en 2017 del 2018. Más lo que se funcionó, lo que pudo darse este año. Lo que equivale a más de 3.000 millones de dólares al progreso de la Nación. Entonces, no creo que es válido presentar una posición de obstrucción. Pero pasemos ahora a otros temas que sí generaron y identifican el problema, que también se pueden verificar con ellos. Y los iremos desarrollando, tomando en cuenta el tiempo otorgado por la Presidenta. El 30 de mayo, el señor Salvador del Solar exhorta al Congreso a no modificar el contenido esencial de cada proyecto sometido a la confianza y se pone un plazo máximo para su aprobación. Comenzábamos a erosionar el equilibrio de poderes. Comenzábamos a imponer condiciones ajenas a lo que es generar, solicitar piezas de legislación a imposiciones que están fuera del ordenamiento jurídico y se estaba buscando imponer condiciones del Ejecutivo a legislativo. Así pues, el 4 de junio del 2019, el primer ministro Salvador del Solar sustenta la cuestión de confianza y finalmente Martín Vizcarra declararía que se tenía que respetar esencia y plazo. Esto significaba una intromisión en los fueros del Parlamento. Es así que el 28 de julio, de los seis proyectos políticos, se presenta una diferencia en cuanto a esencia y plazo. Nada más y nada menos era sobre dignidad parlamentaria. ¿Pero qué había pasado? No se había sacado exactamente lo que él quería, pero ¿qué se había ofrecido? Por primera vez en la historia republicana, el Congreso aceptaba que fuera de su fuero parlamentario, el presidente de la Corte Suprema presentara ante este tribunal, ante este tribunal constitucional, la votación final que determinara si no o si sí la eliminación del fuero de inmunidad parlamentaria. O sea, se vio como poco que fuera este tribunal quien determinara al final del día una sesión que daban los fueros del Congreso para buscar una salida política a una situación que se pedía para eliminar cualquier subrepticio sobre la protección o el blindaje de parlamentarios en el Congreso. O sea, fue poco que este tribunal fuera el juez supremo en la materia. Eso implica que poco a poco se buscaba obliterar, combinar, básicamente arrodillar al Congreso a una voluntad que no era democrática. Se estaba afectando el equilibrio de poderes. Es así que esta reforma es considerada por el presidente como que no había sido lo que él había decidido. Y al no haberse modificado, o al haberse modificado el contenido esencial que él presenta, el 28 de julio salimos con una nueva posición. Ya que los seis proyectos eran para la lucha contra la corrupción y no habían servido porque este tribunal iba a ser el tribunal que al final del día iba a decidir sobre el levantamiento del fuero o no, decide adelantar las elecciones. Nuevamente se pide el adelanto y en este caso el ministro de Justicia entonces, el señor Vicente Ceballos, comienza a amenazar con el plazo y nuevamente con la fórmula que se había dado. No se seguía respetando los fueros y las independencias que toda democracia marca. La democracia se indica un equilibrio entre poderes. Se estaba buscando perforar ese balance. Es así que llega el 26 de septiembre. Y el 26 de septiembre justamente el Congreso, de acuerdo a sus atribuciones, envía al archivo este proyecto por la mayoría de la Comisión de Constitución. No por una o dos personas, sino por la mayoría, haciendo respetar su fuero. Esto lleva a que lo que venía buscando el Ejecutivo a través del presidente Vizcarra, como repito, era obliterar al Congreso. No podía el Congreso tener una independencia, una situación en la que tuviera que ir a dialogar, a negociar como un par. Quería tener un Congreso sujeto. Quería tener un Congreso sobre el cual pudiera disponer. Es así que encuentra finalmente el vehículo que pudiera lograr este camino. Este vehículo era el procedimiento que venía dándose adentro del Congreso sobre la elección de nuevos magistrados para este magno tribunal. ¿Y cómo iba a hacerse? De la misma forma en que seis de los tribunos que hoy día no se escuchan, habían sido elegidos. Pero es extraño. Porque se ratifican los términos y se sigue el proceso. Y cuando quien les habla toma la presidencia, uno de los primeros temas que tiene que ordenar son las comisiones, que son las encargadas de manejar distintos temas como agricultura, producción, minería, constitución, justicia. Pero una comisión es muy importante. La comisión de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional. Es una comisión específicamente para el nombramiento. No tiene otro propósito. Pero había un inconveniente. Que con una resolución del tribunal, se habían generado más bancadas de las que el reglamento para constitución de esta comisión se logra. Se logra un consenso en portavoces y en la misma comisión y se nombra por consenso el número de congresistas para la elección de magistrados. O sea, hay un primer consenso ya entre todas las bancadas. Posteriormente, dos semanas después, es ratificado en el pleno la conformación de la comisión. O sea, no venía teniéndose ningún problema. Y es cuando fracasa este adelanto de elecciones que el Ejecutivo súbitamente encuentra otro vehículo para tratar de doblar y dominar al poder legislativo. Señora Blanchea, disculpe que lo interrumpa. Ha vencido su tiempo. Le voy a dar unos minutos. Yo concluyo. Pero le pido que sea lo más de eso. Por favor. Entonces es ahí que viene una nueva pretensión en la cual se dicta cuál debe ser el contenido de la agenda. Ya se interviene en cómo debe hacerse la agenda y se pide que se apruebe una ley que a luz de vista no podía ser retroactiva, que era la modificación del artículo 8 del Código Procesal del Tribunal Constitucional. Entonces, ya esta vez, groseramente, se ingresa dentro de los fueros del Parlamento. Eso nos lleva a que finalmente el Parlamento rechace esto y siga sus procedimientos internos como es un procedimiento de votación. No es un debate de una ley, es un procedimiento. Y en la tarde se toma cuenta del proyecto presentado por el Ejecutivo y se da el evento que da la confianza, que es que se discute y se vota y se aprueba el revisar si podemos mejorar el artículo 8 de la Ley de Procedimientos del Tribunal Constitucional de la República. Es en esa situación, a pesar de haber sido aprobado los cinco minutos, que se interviene el Congreso de manera violenta. Al día siguiente no pueden asistir los congresistas, inclusive la constitución de la Comisión Permanente está bajo amenaza, e inclusive el que habla fue amenazado por haber presentado ante este tribunal la defensa del pueblo del Congreso. Señor Presidente, le agradezco muchísimo. Espero haber explicado la situación. Muchas gracias. A continuación le vamos a dar el uso de la palabra para que formule su informe oral. El señor abogado, entiendo que es el procurador que representa al Congreso de la República, ¿o me equivoco? Soy abogado del Congreso de la República. Ya, el abogado del Congreso de la República. Muy bien. Señor abogado, tiene mucho la palabra por el tiempo asignado. En este proceso venimos a cuestionar el ejercicio arbitrario e inconstitucional... Un minuto, por favor. ¿Hay un problema con el micro? ¿Ya? ¿Está bien? Correcto. Continúe. En este proceso, cuestionamos el ejercicio arbitrario e inconstitucional de la cohesión de confianza y de la facultad del Presidente de la República de disolver el Congreso. Porque vulneran el principio de separación de poderes, la autonomía del Congreso y el debido proceso parlamentario. Estas vulneraciones, indudablemente, afectan gravemente el Estado de Derecho y el sistema democrático. Las competencias del Ejecutivo que son ejercidas arbitrariamente están menoscabando competencias del Congreso. Dos de ellas importantes. Uno es decidir la oportunidad en la cual va a elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y la segunda es elegir el procedimiento mediante el cual va a designar a esos magistrados. El artículo 201 de la Constitución es claro cuando da al Congreso la facultad para elegir a los magistrados por dos tercios del número legal de congresistas. Y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala que hay dos procedimientos para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Estos dos procedimientos los conocemos bien. Uno es un procedimiento ordinario que tiene una etapa de tachas. Y el otro es el procedimiento especial por limitación. Cuando el Congreso de la República tomó conocimiento de que había seis magistrados de este tribunal cuyo mandato había vencido, inició el procedimiento para la elección de sus reemplazos. Y eso fue en noviembre del año 2018. Diez meses antes de que el presidente del Consejo de Ministros el último día de la última etapa de la elección llegara al Congreso a pedir que se paralice ese procedimiento de elección de magistrados del Tribunal Constitucional que ya desde noviembre del 2018, diez meses antes, se había decidido que iba a ser por invitación. Que es un procedimiento previsto por la ley. El presidente del Consejo de Ministros se presentó e hizo dos exigencias el 30 de septiembre. Las dos exigencias son Uno, que se paralizara inmediatamente el procedimiento de elección de magistrados del Tribunal Constitucional que era una pretensión totalmente improcedente y que ni siquiera fue tomada en cuenta. Y la otra pretensión era que se aprobara un proyecto de ley para modificar el procedimiento de elección de magistrados del Tribunal y eliminar la modalidad de elección por invitación. Este segundo proyecto, se les dio la confianza sobre el segundo proyecto, por lo menos para debatirlo. Porque este segundo proyecto tenía una disposición transitoria que suponía que una vez aprobado el proyecto y convertido en ley, este se aplicaría retroactivamente al procedimiento parlamentario de elección de magistrados que se quería paralizar. Y todos sabemos que eso es inconstitucional. El artículo 103 de la Constitución es muy claro. No hay leyes retroactivas. Pero además, esta pretensión era también inconstitucional porque se proponía no en razón de la naturaleza de las cosas, sino en razón de la diferencia de quiénes iban a aplicar la ley. Este procedimiento de elección por invitación resultaba malo, resultaba falto de transparencia que quitaba legitimidad a los magistrados que pudieran ser elegidos de ese modo. Y eso no tiene ninguna lógica. Este procedimiento de elección de magistrados por invitación está vigente en nuestro ordenamiento desde 1996. Se incorporó por primera vez en 1996. Y cinco magistrados del primer Tribunal Constitucional fueron elegidos por invitación. Ese procedimiento estuvo vigente entre 1996 y el año 2004. Y fue reincorporado en la siguiente ley, porque en la ley siguiente inicialmente no se previó el procedimiento por invitación. Se reincorporó el procedimiento por invitación en el año 2012. Y tiene siete años de diligencia desde entonces. De este procedimiento a través de la invitación para elegir magistrados, los siete magistrados aquí presentes han sido elegidos. Yo nunca he escuchado que el procedimiento de elección de magistrados por invitación sea falto de transparencia. O que se haya actuado de la legitimidad de la elección de estos magistrados que están aquí presentes. En consecuencia, este es un procedimiento de elección que ha sido adecuado para elegir magistrados idóneos que con su desempeño han prestigiado este tribunal. Sin embargo, como quienes van a aplicar ahora este procedimiento son una mayoría parlamentaria que es percibida por el presidente de la República como adversaria, entonces la naturaleza de las personas que es la que aplica este procedimiento de elección hace este procedimiento la fuente de todos los males, que justifica la disolución del Congreso si no se paraliza de inmediato. Sin embargo, cuando este procedimiento de elección lo realizaron los congresos del 96 y del 2014, que eran afines al presidente de turno, nadie habló de cuestionamientos o de falta de transparencia. De otro lado, señores magistrados, el presidente del Consejo, o a través de una interpretación sui generis de la cuestión de confianza, se considera que este instrumento convierte al presidente del Consejo de Ministros en una especie de autoridad omnipresente que puede intervenir en cualquier tipo de función legislativa. Sin ningún límite. Se señala que puede paralizar cualquier procedimiento y no tiene ningún límite tampoco de tiempo. En cuanto lo considere oportuno puede decidirlo. Eso lo señala expresamente en su contestación la parte demandada. Y estas facultades que supuestamente se derivan de la cuestión de confianza, le dan al presidente del Consejo de Ministros facultades exorbitantes, como la de presentarse al pleno del Congreso y pedir que de inmediato se paralice un procedimiento parlamentario que está en curso. No olvidemos que el presidente del Consejo de Ministros y los ministros pueden participar en los debates del Congreso y con las mismas prerrogativas y derechos que los congresistas, salvo votar, pero no con más derechos que los congresistas. Un congresista no puede llegar y plantear que se cambie absolutamente la agenda, porque la agenda es aprobada conforme al procedimiento parlamentario que está previsto en el reglamento del Congreso, que es ley orgánica, y por lo tanto, cuando un parlamentario hace un planteamiento, eso se verá en su oportunidad. Igual, en este caso, el presidente del Consejo de Ministros pretendía paralizar un procedimiento parlamentario en el acto, pidiendo que de inmediato se paralizara. Y eso es una facultad exorbitante que no solamente vulnera la agenda que ya había sido aprobada, la cual quedaba sin efecto, sino que pretendía imponer la propia agenda del Poder Ejecutivo. Además, esta pretensión del presidente del Consejo de Ministros generaba la situación de que se quedaba sin efecto la facultad que le da el reglamento del Congreso al Pleno del Congreso. El reglamento del Congreso le da la facultad al Pleno del Congreso de poder decidir si la cuestión de confianza es debatida en esa misma sesión, en ese momento, más adelante o en la siguiente sesión. Es una facultad que está prevista expresamente. Sin embargo, con esta pretensión del presidente del Consejo de Ministros, simple y llanamente, esa quedaba sin efecto. Indudablemente, estas son facultades exorbitantes que se presume que se derivarían de una interpretación muy sui generis de la cuestión de confianza, una vez planteada en el Pleno del Congreso. Pero además, estas facultades exorbitantes que se generan a partir de la presentación de la cuestión de confianza ante el Pleno del Congreso, se generan facultades exorbitantes también para el presidente de la República. Y estas facultades exorbitantes son que el presidente de la República se convierte entonces en el intérprete final de todos los actos que realice el Congreso a partir del momento en que se plantea la cuestión de confianza. El presidente de la República, a partir de la interpretación de los hechos que suceden desde el momento en que se presenta la cuestión de confianza, puede interpretar si la cuestión de confianza va a ser aprobada aún antes, antes de que se da bata y se vote. Señor abogado, tiempo cumplido. Le voy a dar tres minutos para que concluya. Señor magistrado, la importancia de este caso en la historia constitucional peruana yo creo que amerita que nos den una cierta flexibilidad. ¿Cuántos minutos? Yo le pediría unos diez minutos. Diez minutos más, vamos a concederle, dada la trascendencia del caso. Sí, porque además debe hablar de que el doctor Gerti, ¿no? Siempre y cuando se otorgue igual plazo a la parte demandada por equidad. ¿Tiene diez minutos más? Entonces digo que el presidente de la República, entonces también tiene la facultad exorbitante de poder interpretar los actos que realice el Congreso a partir del momento en que se presenta la cuestión de confianza. A partir de esta concepción de la denegación fáctica. Entonces, una vez que predice qué cosa va a decidir el Congreso después de que debata y vote, no lo sabe todavía, pero ya lo puede predecir. Y lo puede predecir con un nivel de certeza. Y por lo tanto, actuar en correspondencia, dando por denegada la cuestión de confianza. Esa facultad exorbitante se complementa con otra facultad exorbitante que tendría el presidente de la República de decidir, de ser el máximo intérprete de las decisiones del Congreso. Aún cuando el Congreso debata y vote y acuerde, aprobar, conceder una cuestión de confianza, el presidente de la República puede interpretar que no ha otorgado la cuestión de confianza. Estas dos facultades exorbitantes, que también le daría al presidente de la República esta concepción de la denegación fáctica, le generan otra atribución exorbitante más, mucho más peligrosa, que es la disolución discrecional del Congreso. Porque a partir de este razonamiento, el presidente de la República puede decidir cuándo es que el Congreso le otorgó o no le otorgó la confianza al Consejo de Ministros. Entonces, ahí donde la Constitución dice que el presidente de la República puede disolver el Congreso cuando éste ha negado la confianza de un Consejo de Ministros, en virtud de la tesis de la denegación fáctica, tiene que interpretar que el presidente de la República puede denegar la confianza cuando interpreta que el Congreso le ha negado la confianza a los Consejos de Ministros. Señores magistrados, estas facultades exorbitantes que parten de una concepción suigénero y abusiva de la cuestión de confianza y de la facultad de disolver el Congreso no son admisibles en un Estado constitucional de derecho porque son incompatibles con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. A continuación, el doctor Enrique Gerdes se hará uso de la palabra. Correcto. Ha tomado el primer abogado 13 minutos y 30 segundos. Vamos a darle 10 minutos al señor abogado que va a intervenir a continuación el doctor Enrique Gerdes. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Distinguidos señores magistrados, muy apreciados colegas. Este es tal vez uno de los casos más importantes que ha llegado a este magno tribunal desde aquel muy famoso del año 97 de interpretación auténtica. Porque es un caso en el cual se discute un hecho fundamental en la historia de la República, la disolución del Congreso. Y es la primera vez que un tribunal, en este caso el Tribunal Constitucional, va a discutir acerca de la legalidad, constitucionalidad o no de un acto como este. Es un hecho trascendente en la historia de la República, señor presidente, distinguidos señores magistrados, distinguida señora magistrada, porque trasciende los hechos concretos que dieron lugar a estas circunstancias y establece o puede permitir establecer la preeminencia institucional en nuestro país para la construcción del sistema democrático a largo plazo que resulta fundamental más allá de los avatares puramente políticos de las circunstancias que dieron lugar a estos hechos. Voy a ser muy sintético en abordar lo que creo, señor, son los dos puntos fundamentales desde el punto de vista constitucional que están involucrados en esta discusión. En primer lugar, señor, en tono de pregunta, puede plantearse una cuestión de confianza respecto de hechos o políticas o atribuciones que están fuera de la esfera constitucional del Poder Ejecutivo. ¿Es posible que el Poder Ejecutivo haga cuestión de confianza por atribuciones que no le corresponden, que son, por ejemplo, del Poder Judicial, que son, por ejemplo, del Ministerio Público o, en este caso, del Congreso de la República? Segunda pregunta, señor, que trataré de resolver muy brevemente. ¿Es posible, en el supuesto de que se pudiera plantear tal cuestión de confianza, entender que, fácticamente, esa cuestión de confianza ha sido denegada o ha sido concedida, porque si ha sido concedida o si ha sido denegada podría haber sido concedida? ¿Es posible, señor, sacar una conclusión fáctica respecto de una cuestión de confianza? Quisiera abordar muy brevemente ambas preguntas. En primer lugar, ya el Tribunal respecto de la primera habló y el Tribunal ha sido muy claro en la muy conocida sentencia y tantas veces mencionada sentencia correspondiente al expediente 006-2006 en 2018 PI barra TC el Tribunal estableció claramente cuál es la naturaleza y el sentido de esta atribución y lo desarrolla ampliamente en sus considerandos 77 y siguientes 75, 76 y 77 es particularmente es particularmente relevante no voy a leer todo el considerando señores ampliamente conocido por este tribunal la última frase del considerando 75 largamente discutida en todos los por todos los estudiantes de derecho por los abogados por los medios de prensa por los medios de comunicación este tribunal que dijo interpretando el concepto en un sentido amplio el derecho de la cuestión de confianza dijo que la cuestión de confianza tenía la siguiente característica voy a leer solamente la última oración del considerando 75 dice con la clara finalidad de brindar al poder ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del congreso y aquí es la frase para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera plantea esta defensa señor presidente distinguidos señores magistrados que en esta frase sobre todo la última para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera significa que la cuestión de confianza solo puede ser planteada por el poder ejecutivo para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera es decir el poder ejecutivo no puede plantear cuestión de confianza de acuerdo con una interpretación de la sentencia 006 de este tribunal para plantear políticas por ejemplo de persecución del delito que le corresponden al ministerio público estaría invadiendo la atribución constitucional del ministerio público que es constitucionalmente autónomo no podría el poder ejecutivo plantear una cuestión de confianza por ejemplo para decir como elige la corte suprema a su presidente porque tampoco es una política que corresponde a su gestión de la gestión del poder judicial no podría el señor presidente del congreso decir hago cuestión de confianza porque quiero que se elija al presidente de la corte suprema de determinada manera es una política del poder ejecutivo no es una política del poder ejecutivo tampoco sostenemos señor en el presente caso podía el poder ejecutivo hacer una cuestión de confianza respecto al procedimiento de elección de los magistrados del tribunal constitucional porque la constitución establece que es atribución exclusiva del congreso entonces señor respondiendo a la primera pregunta que hemos planteado para centrar el debate en los temas constitucionalmente relevantes consideramos consideramos que la respuesta es que no que no se puede hacer cuestión de confianza respecto de atribuciones que no son exclusivas del poder ejecutivo y que corresponden a otras instituciones del estado en este caso el congreso de la república por clara decisión de este tribunal que ya en la sentencia 006 particularmente los considerando 76 y siguientes resolvió esa materia en segundo lugar señor la segunda pregunta que hemos planteado para centrar el debate ya ha establecido que la cuestión de confianza es amplísima como lo ha establecido el tribunal en los hechos de su competencia para las materias de sus resoluciones exclusivas debemos hacernos la siguiente pregunta que tiene un contenido constitucional legal y político trascendente ¿puede haber denegatoria fáctica de una cuestión de confianza? nuestra respuesta es que no pero quisiéramos argumentar ¿por qué creemos que no? en nuestro país nuestro sistema constitucional se basa en el principio de la separación y equilibrio de poderes ese es el principio sin embargo siguiendo además instituciones del derecho constitucional comparado nuestro sistema constitucional recoge un segundo principio el de los check and balance es decir hay intromisiones constitucionalmente aceptadas reguladas y acotadas por el propio texto constitucional en la cual un poder del estado puede controlar y vigilar a otros esas intromisiones son constitucionales y son admitidas por nuestro sistema jurídico son además inherentes a nuestro sistema jurídico separación de poderes con check and balance la regla señor es la separación la excepción los check and balance entonces señor presidente distinguidos señores magistrados no puede interpretarse una excepción extensivamente las reglas de check and balance son las que son las que están establecidas en el texto constitucional por ejemplo la moción de censura por ejemplo cuando el presidente observa una ley por ejemplo la cuestión de cociencia y se ejercen con las características y los límites que la propia constitución establece porque al ser excepciones al principio constitucional de la separación de poderes están acotadas legalmente para impedir que el poder constituido por ejemplo el poder ejecutivo avasalle por tener el monopolio de la fuerza a los otros poderes del estado que no tienen el ejercicio de tal monopolio en consecuencia señor no puede aplicarse analógicamente un principio de check and balance tiene que aplicarse restrictivamente por ejemplo perdón señor abogado ha terminado su tiempo le doy un tiempo adicional igual que al abogado anterior muchas gracias señor terminaré muy brevemente por ejemplo señor no podría haber denegación fáctica en el caso de una interpelación que pasaría si al congreso se le hubiera ocurrido la novedosa e innovadora teoría tal vez fundada en alguno de esos llamados principios del derecho constitucional contemporáneo que no me quedan claros en la contestación de la demanda y diera por denegada no es cierto una interpelación o por aceptada una interpelación contra un ministro al revés la denegatoria fáctica fuera del congreso y diera no a mi me parece que no que el señor no ha contestado bien entonces una censura fáctica claramente este tribunal diría eso es inconstitucional la censura se tiene que votar como que censura fáctica como que interpelación fáctica los checan balances son lo que está establecido expresamente por el mandato constitucional esta novedosa y particular interpretación de la denegatoria fáctica de confianza tiene además algunos problemas constitucionales y legales que no por ser menores podemos obviar el hecho de que se hizo sin refrendo ministerial es público y notorio el señor primer ministro presidente del consejo de ministros doctor Ceballos juró después de que el presidente anunciara la disolución del congreso y que se actuar en consecuencia de manera que claramente es un acto nulo en segundo lugar el gabinete juró después además de la juramentación del ministro ese sería otro tema en discusión si se recitaba un refrendo y si no había gabinete solo un primer ministro sin gabinete puede refrendar una disolución del congreso son hechos no menores que los señalo porque tienen relevancia constitucional pero el punto central señor es el de la teoría de la disolución fáctica simplemente el congreso no me dio la razón como yo quise o como yo interpreto que no me la dio y doy por supuesto que me ha negado la concreta eso es una grave amenaza al principio de separación de poderes y al estado de derecho de nuestro país es la concreción de la vieja regla de la política peruana que como recordamos tiene la historia atribuirle a Oscar R. Benavides la famosa frase para mis amigos todo para mis enemigos la ley que no es solamente tradicional en el Perú en México dicen que fue Benito Juárez la frase de Juárez es más sofisticada para mis amigos justicia y gracias para mis enemigos la ley pero resulta que los constitucionalistas brasileños dicen que fue Getulio Vargas igual literal a la de Oscar R. Benavides para mis amigos todo para mis enemigos la ley Estrada Cabrera cuyo secretario era el poeta peruano José Santos Chocano dijo para mis amigos amor y paz para mis enemigos la ley tal vez señor no sea de todos los dictadores de América Latina sino de ninguno y no sea sino más que un tópico del ejercicio arbitrario del poder que no se puede permitir en un estado de derecho la ley es igual para todos la constitución está por encima de la voluntad presidencial no puede dejarse una facultad exorbitante como decía mi colega el doctor Campana en manos del presidente para decidir arbitrariamente cuando se le concede o no se le concede vía interpretación una cuestión de confianza que debe ser objeto de votación que como ya se dijo en el presente caso finalmente se concedió de tal manera señor que solicitamos a usted en función de estos argumentos se declare fundada la presente acción competencial en todos sus extremos por tratarse de un claro menoscabo de las facultades que la carta magna le ha concedido al Congreso de la República es todo cuanto debo informar a usted gracias y vamos a darles una palabra a continuación de Enrique Gersi y también del abogado Jorge Campana ellos del lado de los demandantes del lado de quienes presentaron esta demanda competencial que hoy es justamente atendida en el tribunal constitucional a continuación por el lado del poder del ejecutivo va a a dar a empezar sus argumentos del procurador público Luis Huerta Guerrego escuchemos la defensa y representación del poder ejecutivo en este proceso competencial que gira en torno a la cuestión de confianza presentada el 30 de septiembre de 2019 pero que principalmente gira en torno a cuestionar la facultad presidencial del presidente de la República de disolver el Congreso y que se concretó en la misma fecha como en todo proceso lo importante es tener claro sobre qué estamos discutiendo cuál es el eje central de la controversia y en la demanda la parte demandante invoca un proceso competencial señala que ha habido un conflicto de competencias identifica el tipo de conflicto dice que es un conflicto por menoscabo de atribuciones y señala como acto contrario a las competencias del Congreso que el Poder Ejecutivo ha realizado un uso indebido de su facultad de cuestión de confianza sin embargo el objetivo central de la parte demandante la pretensión principal de la parte demandante es cuestionar la facultad presidencial de disolver el Congreso pero dicho en otras palabras para que se entienda mejor el objetivo de la parte demandante es limitar restringir cuestionar el derecho el derecho de la ciudadanía a ser convocado a elecciones para resolver la crisis política entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo que es el fundamento de la facultad del Presidente de la República para disolver el Congreso ese es el verdadero objetivo de la demanda impedir restringir limitar que la ciudadanía resuelva la tensión del conflicto constitucional entre dos órganos del Estado y es desde esa perspectiva que se debe analizar esta controversia para resolver cualquier problema de índole constitucional hay que tomar en cuenta tres elementos que a veces se olvidan y es importante aquí remarcarlo en primer lugar hay que tomar en consideración los fundamentos de las instituciones sobre las cuales gira la controversia en este caso la cuestión de confianza y la facultad de disolución la dogmática los fundamentos la teoría en segundo lugar tenemos que examinar qué dicen las fuentes del derecho con relación a esas instituciones jurídicas es decir qué dice la constitución qué dice la ley qué dice la jurisprudencia especialmente la del tribunal constitucional y un tercer elemento a tomar en cuenta es analizar qué pasa en la práctica en los hechos con esa institución jurídica solamente de esa forma podemos tener claridad sobre un problema constitucional sobre un problema de índole jurídico constitucional ambos mejor dicho estos tres aspectos son igualmente importantes no podemos descartar descartar uno en favor del otro y aún los tienen igual peso en la ecuación de resolución de conflictos constitucionales pues bien el tribunal en su auto de admisibilidad y la demanda lo ha dicho claramente esta controversia agida cito textualmente en torno a la legitimidad de la disolución del congreso de la república así lo han señalado ustedes en su auto de admisibilidad está incluso reiterado varias ocasiones pues bien si uno revisa la demanda lo que encuentra es que la parte demandante prácticamente ha omitido cualquier referencia del artículo 134 de la constitución porque se ha centrado básicamente en analizar el tema de la cuestión de confianza y como consecuencia de eso como ya lo indica al comienzo busca cuestionar la disolución producida el 30 de septiembre pero insisto en la demanda en el texto de la demanda aquí en el informe se ha abordado un poco más la materia pero en el texto de la demanda sobre la cual hemos ejercido la contestación y estamos realizando este informe el artículo 134 de la constitución sobre en qué consiste esta facultad qué significa cuál es su fundamento constitucional cuáles son sus antecedentes y es que señores magistrados si no se entiende eso no se puede resolver esta controversia entonces aquí estamos advirtiendo ya que la parte demandante ha planteado de forma parcial un debate del tribunal constitucional ha tenido la oportunidad de presentar argumentos más completos y más sólidos para plantear su posición es probable pero lo que ha ocurrido es que no ha tocado para nada el elemento central de la controversia como ya lo mencionó el tribunal entonces esta manera parcial esta omisión por así decirlo de la manera en que se plantea la controversia no debe pasar esa percibida por el tribunal constitucional ¿por qué? porque va en contra de las reglas que todos conocemos en materia de interpretación de la constitución el principio de unidad y la interpretación del texto constitucional el de concordancia práctica el de corrección funcional todo eso parte de interpretar la constitución en su conjunto bajo los principios del estado constitucional sin embargo la demanda únicamente se hace referencia al tema de la cuestión de confianza y en cómo ha sido utilizada dejando de lado todos los demás aspectos que son relevantes para resolver esta controversia por ello y como habíamos indicado lo primero que tenemos que identificar es cuál es el fundamento de la disolución del congreso de la república y para ello podemos señalar lo siguiente la teoría política se tiene como aceptado que el ejecutivo no puede estar subordinado al congreso ni el congreso puede estar subordinado al ejecutivo tiene que haber un equilibrio un balance de poderes y justamente el fundamento de la disolución y eso está en cualquier libro de doctrina que aborda la materia es convocar a la ciudadanía para pronunciarse con relación a la tensión política y resolver el equilibrio restaurar el equilibrio de poderes resolver la tensión constitucional por ello hay que tomar presente lo siguiente que se trata de un mecanismo orientado a garantizar la democracia la participación ciudadana a resolver conflictos políticos insisto nuevamente en el eje central de la argumentación del ejecutivo con relación a este tema aquí lo que se analiza es el ejercicio del derecho de la ciudadanía a pronunciarse sobre las crisis políticas la disolución constitución no está orientada a dar golpe de estado golpe de estado fue el de 5 de abril de 1992 como ustedes saben la facultad de disolución se incorpora en nuestro ordenamiento jurídico con la constitución de 1979 basta ingresar a la página web del congreso de república identificar el diario de debates de la asamblea constituyente nos encontraremos por ejemplo con la siguiente cita del constituyente Ramírez del Villar que nos dice lo siguiente citándolo entonces en el conflicto que se produce entre los dos poderes la disolución implica que el pueblo cito literalmente la disolución implica que el pueblo que el electorado va a dirimir que va a dirimir nos dice Ramírez del Villar si ratifica a los que han sido disueltos está dando la razón a la cámara se refiere a la cámara de diputados que como ustedes saben era la única que podía ser disuelta en la amparo de la constitución de 79 si en cambio elige a los contrarios le está dando la razón al presidente de la república Ramírez del Villar debate constituyente orientado a la expedición de la constitución de 1979 que hecho sea de paso este año cumplido 40 años vayamos a la doctrina cuál es el libro más importante que se escribió durante los 80 con relación a la constitución de 1979 muchos de ustedes lo recordarán también el público presente constitución y sociedad política escrito por Marcial Rubio y Enrique Bernales ante todo lo que estudiamos la constitución 79 tuvimos que leerlo tuvimos que citarlo y estos dos autores el último recientemente fallecido que nos dice sobre la disolución del congreso cito verdaderamente lo esencial de la medida es que la relación haya llegado a tal nivel de conflicto y o de ruptura en la obligada colaboración entre los órganos legislativos y ejecutivos que no quede otro remedio que acudir al arbitraje popular arbitraje popular la expresión muy fina hecho sea de paso utilizada por estos dos destacados judistas para explicar de manera sencilla en qué consiste la facultad de disolución del congreso y si revisamos las actas de la constitución o el diario debate de la constitución actual es decir el debate que se produjo al interior del congreso constituyente democrático identificaremos exactamente lo mismo con relación a la análisis de la facultad de disolución del congreso nada de ello reitero expuesto por la parte demandante y voy a referirme en concreto a una reciente resolución del jurado nacional de elecciones como ustedes saben el jurado nacional de elecciones hace poco ha tenido que pronunciarse sobre si los congresistas elegidos en el dos mil dieciséis pueden postular en el dos mil veinte y precisamente para pronunciarse con relación a este tema el jurado acudió al diario de debate de la constitución de mil novecientos noventa y tres y justamente el jurado señala que quedó en claro en ese debate que ante el conflicto interpoderes correspondía convocar a la ciudadanía para que cita textual mediante su voto respaldo de la disolución del parlamento eligiendo una nueva representación o por el contrario elija los mismos representantes parlamentarios cuyo mandato fue revocado censurando con dicho acto la postura del poder ejecutivo elección que no podría darse si se limita la reelección de los parlamentarios de puestos jurado nacional de elecciones resolución ciento ochenta y siete guión dos mil diecinueve plas jurado jne publicada el dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve el máximo órgano electoral ha citado justamente los fundamentos de la disolución del congreso para dar una respuesta a la consulta que le fuera formulada en torno a la postulación de determinados candidatos estos son los fundamentos de la de la facultad reconocida en la constitución del presidente de la república para disolver el congreso por eso hay que entenderla que se marca dentro del diseño constitucional orientada al equilibrio de poderes que encuentran la facultad de solución de convocar a la ciudadanía para que resuelva la tensión política originada entre el congreso república y el poder ejecutivo mediante su voto en elecciones democráticas y libres es una facultad discrecional ¿no? la propia constitución establece algunos límites en torno a ello establece límites por ejemplo de carácter temporal límites sobre los órganos que son disueltos y también sobre los supuestos que habilitan la disolución pero aquí les pido señores magistrados que tomen en cuenta lo siguiente que cuando se analiza el tema de los límites que puede tener la posibilidad de que se disuelve el congreso de la república por parte del poder ejecutivo estamos a la vez analizando los límites a la participación ciudadana para resolver el conflicto político estamos hablando de límites en el ejercicio de los derechos fundamentales estamos hablando de derechos que de acuerdo con el artículo uno de la constitución la norma más importante del texto constitucional que muchas veces se olvida indica que los derechos de la persona humana y de su dignidad constituyen el fin supremo de la sociedad y el estado que tiene la obligación artículo 44 de protegerlos y garantizarlos al analizar la disolución no nos quedemos únicamente en la parte orgánica de la constitución y pensemos que esto solamente es una facultad del presidente de la república lo que hay detrás los fundamentos a los que he hecho referencia son sumamente importantes si ello no se tiene claro no se puede resolver esta controversia la parte demandante no hace mención alguna a ese tema por eso es que presenta ya lo dijimos de manera parcial el conflicto ante el tribunal constitucional en cuanto a los límites temporales pues ya sabemos lo dice la constitución de forma expresa el congreso no puede ser disuelto en su último año ni bajo el estado de sitio en cuanto a los órganos que son disueltos la constitución señala que únicamente permanece en funciones la comisión permanente ustedes ya en el auto de admisibilidad han señalado claramente ellos han establecido lo que la comisión permanente puede y no puede hacer y luego sobre los supuestos que habilitan la disolución señala que la censura negación de confianza a los consejos de ministros constituye el supuesto habilitante sobre esto volveré más adelante es importante mencionar que acá estamos hablando de límites a la potestad del presidente para disolver el congreso de la república y efectivamente se habla de negación de confianza y esto va de la mano con la posibilidad que tiene el presidente de la república o en este caso perdón el presidente del consejo de ministros de plantear cuestiones de confianza ante el congreso de la república que nadie niega también que tenga que ser algo razonable y proporcional como ya señaló a los fines del estado constitucional y a la política gubernamental como de hecho ocurrió y lo vamos a señalar más adelante y si tenemos claridad sobre en qué consisten los fundamentos de la disolución y si tenemos claridad sobre los límites que prevé la constitución hay que ir a la práctica e identificar aquellos actos concretos que han buscado limitar la participación ciudadana en los asuntos públicos ya lo hemos dicho la parte demandante básicamente lo que busca es cuestionar la cuestión de confianza para a partir de ello cuestionar la disolución llevada a cabo el 30 de septiembre de 2019 pero evaluemos de alguna forma cuál ha sido la conducta del congreso de la república con relación a estos temas en primer lugar para evitar la disolución del congreso lo que ha buscado el congreso de la república insistentemente es ponerle límites al contenido de la cuestión de confianza ejemplos hay varios primer caso reglamento del congreso se modificó para señalar que no se pueden plantear cuestiones de confianza en base a iniciativas legislativas tuvimos en el equipo una audiencia pública sobre este tema ustedes formularon diferentes inquietudes con relación a esa materia y su pronunciamiento final fue declarar inconstitucional esa modificación al reglamento del congreso porque vulneraba el equilibrio de poderes segundo lugar se planteó en su oportunidad a través de la demanda que el tribunal se pronuncie con relación al tema de la facultad del presidente de la república o perdón del presidente del consejo de ministros del poder ejecutivo de presentar cuestiones de confianza vinculadas con reformas a la constitución otra manifestación de la conducta por parte del congreso de la república de evitar el uso de la cuestión de confianza finalmente eso que ha sido planteado en la demanda ustedes han señalado que no forma parte de la controversia que aquí se vea pero es importante mencionarlo como uno de los ejemplos que grafica esta conducta del congreso por limitar la convocatoria a elecciones a la ciudadanía para que reciba la tensión política debemos también hacer referencia a la reforma constitucional sobre la bicamialidad donde también en el proyecto respectivo se incluyó un artículo que buscaba limitar la cuestión de confianza con relación a iniciativas legislativas como todos sabemos este proyecto finalmente nos ha aprobado vía referendo y ahora la parte demandante plantea que el poder ejecutivo no puede plantear cuestiones de confianza vinculadas con el proceso de selección de los magistrados hemos mencionado en consecuencia cuatro situaciones concretas cuatro ejemplos concretos que evidencian conductas por parte del congreso de la república orientadas a limitar la cuestión de confianza para limitar o evitar la disolución es decir evitar la convocatoria de elecciones para resolver la tensión política segunda conducta evidenciada por el congreso de la república contraria nuevamente a la cuestión de confianza cuando se aprueba formalmente pero el congreso adopta conductas o posiciones contrarias a lo que se planteó o incluso a lo que se aprobó y tenemos dos ejemplos claros al respecto en su mensaje el presidente de república al congreso del 28 de julio de 2019 se pronunció con relación a la cuestión de confianza presentada por el presidente del consejo de ministros el 4 de junio con relación a reformas constitucionales en particular la reforma sobre la inmunidad parlamentaria y en ese mensaje a la nación del 28 de julio el presidente de república y lo cita la parte demandante en su escrito señala claramente ha habido una aprobación formal era cuestión de confianza pero ha sido denegada en los hechos cita literal del mensaje del presidente de república del 28 de julio de 2019 cita literal es decir ya en ese momento el ejecutivo al congreso de república y a toda la nación planteaba la controversia jurídica con relación al tema que nos convoca el día de hoy porque justamente se había aprobado formalmente una cuestión de confianza pero el proyecto sobre inmunidad parlamentaria mantenía de alguna manera la posición del congreso sobre únicamente ellos ver la inmunidad y en determinados supuestos dejarlo a otra instancia si no recuerdo mal al tribunal constitucional más allá de que si es una competencia jurídicamente posible de ser atribuida a este colegiado y en segundo lugar lo ocurrió el 30 de septiembre otra situación que torna ineficaz la cuestión de confianza se plantea la cuestión de confianza con la finalidad de garantizar que el proceso de elección del magistrado del tribunal se lleva a cabo con transparencia que hace el congreso de la república continúa con el proceso viciado de transparencia y cuando me refiero a ello me sustento en que pronunciamiento de la comisión interamericana de hechos humanos pronunciamiento de la defensoría del pueblo que va a intervenir seguramente aquí en poco momento y por hacer ello un proceso cuestionado por diferentes vicios en términos de la falta de transparencia no estamos hablando de cualquier instancia comisión interamericana de hechos humanos defensoría del pueblo sin embargo ¿qué cosa ocurrió? no se le hizo caso a estas instancias y la cuestión de confianza planteada al tema también fue dejada de lado ¿y qué pasó en la tarde? el 30 de septiembre formalmente se aprobó la cuestión de confianza para someter a trámite el proyecto de ley la parte demandante en su escrito en la demanda correspondiente menciona que la cuestión de confianza en estos casos se refiere únicamente al compromiso de darle trámite al proyecto de ley en realidad darle trámite al proyecto de ley es algo ordinario dentro del Congreso de la República la esencia era justamente que ese proceso se llevara a cabo con transparencia estos dos ejemplos la cuestión de confianza vinculada con la reforma de la inmunidad parlamentaria y la cuestión de confianza sobre el tema de la elección del magistrado del Tribunal Constitucional y la conducta del Congreso evidencia situaciones concretas en donde la cuestión de confianza se torna ineficaz situaciones que por ejemplo el informe que se adjunta a la contestación lo llama un fraude a la constitución un fraude a la cuestión de confianza calificado de manera excelente por uno de los mejores constitucionalistas de nuestro país por lo tanto señores magistrados estas dos conductas del Congreso de la República limitar el contenido de la cuestión de confianza y tornar ineficaz la misma con pronunciamientos aprobándola de forma formal pero llevando a cabo actos contrarios a lo solicitado o a lo pedido evidencia simplemente un acto de deslealtad a la constitución y por lo tanto tienen que ser claramente identificados por el tribunal constitucional y con todo este análisis es que podemos resolver o ustedes van a poder resolver la controversia planteada por la parte demandante son cuatro las competencias que se alega han sido vulneradas del Congreso de la República sobre la primera vinculada con la cuestión de confianza y reformas constitucionales ya en el auto de admisibilidad ustedes han dicho que sobre eso no se van a pronunciar sobre eso tampoco me pronuncié sobre la elección de los magistrados del tribunal constitucional la parte demandante presenta de otra forma la controversia es decir señala que la intención del Poder Ejecutivo era suspender paralizar abruptamente la elección de los magistrados convocada para el 30 de septiembre de 2019 el Ejecutivo por el contrario plantea que lo que se solicitó en los breves tiempos que se le dio al presidente del Consejo de Ministros para sustentar la cuestión de confianza a propósito del cese o a propósito de que un congresista le cedió el uso de la palabra es que la importancia era garantizar el proceso de elección de los magistrados de tribunal constitucional con las debidas garantías de transparencia y reitero ustedes lo saben perfectamente hubo pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Hachos Humanos y hubo pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo y no se tomaron tampoco en cuenta eso nos recuerda un poco a los 90 donde también había pronunciamiento de la Comisión Interamericana y la Defensoría del Pueblo sobre temas políticos y tampoco se les hacía caso pues bien la pregunta que surge muchos plantean ¿cómo se vincula esto con el Poder Ejecutivo? hay varias respuestas para ello la primera que muchas veces la elección de los magistrados de tribunal constitucional o la gran mayoría de veces ustedes seguramente son una excepción pero la gran mayoría de veces la elección de los magistrados de tribunal constitucional ha tenido serios problemas y serios cuestionamientos recordemos la primera elección del año 1996 la primera elección en donde bastaba simplemente que se cogieran a dos magistrados afines al gobierno de turno y se bloqueara la posibilidad de pronunciamientos favorables en temas de demandas de inconstitucionalidad mucha tensión en esa primera elección del magistrado de tribunal ustedes lo recordarán perfectamente recordemos también la elección de un magistrado de tribunal constitucional seguida de una publicación en los medios de comunicación que dio lugar finalmente a que el Congreso tuviera que revocar esa elección ha pasado ha pasado y antes de ustedes recordarán la famosa repartija primera plana en todos los medios de comunicación manifestación de la ciudadanía en la calle ¿ha ocurrido? ha ocurrido porque justamente aquí lo que se evidencia es la ausencia de mecanismos de control con relación a este tema a pesar incluso de las observaciones hechas por organismos como la Comisión Interamericana de Hechos Humanos el Congreso continuó con el proceso de dirección del magistrado de tribunal ¿y por qué el ejecutivo de ese tribunal? uno artículo 118 de la constitución le corresponde al presidente de la república hacer cumplir las sentencias jurisdiccionales que tienen que tener legitimidad recuerden el pronunciamiento del anterior tribunal distribución del apilo al día siguiente prohibición al estado para que le distribuya recientemente pero permite que se pueda adquirir en las farmacias un fallo completamente incongruente violatorio de derechos fundamentales ¿cómo cumplir un fallo así? justamente resultado y consecuencia de problemas en la elección legítima del tribunal constitucional hace poco ustedes acaban de resolver un proceso competencial presentado por el poder ejecutivo contra el poder judicial vinculado con las resoluciones judiciales que amparaban lo denominado pesca negra incluso algunos abogos aquí presentes estuvo en esa audiencia defendiendo a una de las empresas pesqueras involucradas en esta controversia ustedes lo han resuelto un fallo importantísimo que ha cambiado por completo la visión del proceso competencial importantísimo por eso es importante un tribunal constitucional ustedes controlan decretos de urgencia ustedes controlan decretos legislativos como tribunal constitucional que constituyen la base de la potestad normativa del ejecutivo y aparte lo más importante ustedes protegen derechos fundamentales si no es un deber de todas las entidades del estado esto no es algo abstracto de tedio poco concreto esto es algo de los hechos que ocurren y por eso es importante defender la importancia del tribunal constitucional y que su proceso de elección se lleve a cabo con transparencia por ello si se cuestiona la posibilidad de la posibilidad del presidente de la república de presentar cuestiones de confianza sobre determinados temas analicemos la razonabilidad y la proporcionalidad del pedido se presentó sobre cualquier cosa se presentó sobre cualquier tema no se presentó sobre la renovación de este tribunal constitucional tan importante para la construcción del estado constitucional con relación en tercer lugar se plantea que la cuestión de confianza violó el procedimiento parlamentario se señala que vulnera la autonomía del congreso de la república para regular sus procedimientos parlamentarios y la toma de sus decisiones el presidente del consejo de ministros en el poco tiempo que se le dio lo único que pudo hacer es plantear el eje central de la cuestión de confianza quedaba en manos del congreso de la república hacer lo que le correspondía pero el planteamiento fue clarísimo llevar a cabo un proceso de elección del magistrado del tribunal constitucional con transparencia para lo cual se adjuntó un proyecto de ley que nadie pidió que sea debatido en ese mismo momento aprobado en ese mismo momento y que se dejaran de lado las comisiones el pleno la junta de portavoces en absoluto en ninguna parte del diario de debate que ustedes revisarán seguramente para este tema se planteó algo por el estilo lo que hizo el ejecutivo plantear la cuestión de confianza y el congreso de la república actuó toda la mañana y toda la tarde para analizar el tema que hizo decidió continuar con el proceso de elección del magistrado del tribunal constitucional y como ya hemos señalado las conductas del congreso son las que evidencia la denegatoria de la cuestión de confianza ya adelantado por el presidente de la república en cuanto a la interpretación del artículo 184 de la constitución el 28 de julio en su mensaje a la nación por esta razón el señor magistrado consideramos que ustedes como premisa para la resolución de esta controversia y con estos términos deben tener en cuenta dos aspectos importantes si fallan a favor de la parte demandante estarán lamentablemente avalando lo que podemos llamar un fraude a la constitución y a la cuestión de confianza si declaran infundadas su demanda pues estarán a favor de la deliberación política de los asuntos públicos por parte de lo que están aquí ustedes mismos lo que están viendo los medios de comunicación por parte de la ciudadanía en su conjunto que reitero ese es el fundamento detrás de la institución de la facultad presidencial para disolver el congreso de la república muchas gracias señor presidente bien réplica breve por favor del poder ejecutivo procurador público en este momento se da paso a la réplica de parte de Enrique Gersi de la parte demandante nos ha planteado en el transcurso de este debate señor una tesis muy singular que además de la cuestión de confianza obligatoria y de la cuestión de confianza voluntaria establecidas en nuestro sistema constitucional existiría algo así como la cuestión de confianza represalia como no me gusta lo que el poder legislativo hace como no estoy de acuerdo con esa mayoría bueno yo voy buscando una serie de pretextos hasta que lo disuelvo eso no es una cuestión de confianza y si hay un fraude a la constitución es eso no puede venirse a plantear ante este tribunal señor la tesis de un fraude a la constitución cuando precisamente lo que se está haciendo con la supuesta interpretación de una denegatoria fáctica de una cuestión de confianza es crearse un tipo de cuestión de confianza represalia que no existe en nuestro sistema constitucional y que más bien es objeto de interdicción en un sistema en el cual hay separación y equilibrio de poderes con reglas de check and balances como hemos indicado se enarbola la tesis del conflicto social como sustento de una supuesta legitimidad moral para violar la constitución y disolver el congreso esa es una argumentación falaz señor porque que debió haber hecho no pretendo ser consejero del señor presidente pero que debió haber hecho un presidente cualquiera ante un contexto político como el que tenía en un sistema constitucional como el nuestro presentar su competencia en lo que hubiera hecho el presidente simplemente si él entendía que el poder legislativo estaba menoscabando sus facultades y estaba actuando ilegalmente e inconstitucionalmente quien debió incobar esta acción o una acción semejante era el presidente de la república por eso la trascendencia de esta discusión esta mañana señor y la trascendencia de esta demanda porque es la primera vez que el tribunal constitucional va a ser árbitro efectivo en un conflicto político que supone el ejercicio del poder esta no es una discusión metafísica acá se está discutiendo el ejercicio del poder señor el derecho constitucional es un límite al poder no un reflejo del poder y lo que pretende el procurador del poder ejecutivo sostener esta mañana es que la constitución es un reflejo del poder y no un límite de él no se puede admitir semejante interpretación no existe argucia que pueda sustentar esa tesis no importa quien ejerza hoy día la primera magistratura mañana podrá ser un hombre de izquierda de derecha un liberal un conservador una mujer que represente intereses ideológicos definidos un hombre que represente intereses ideológicos definidos nadie puede ejercer el poder sin limitaciones sostener que la constitución es un reflejo del poder y que como consecuencia de una crisis de legitimidad interpretada arbitrariamente por el presidente él puede disolver prácticamente al congreso consiste en por ejemplo disminuir de nivel al congreso al de un mero funcionario público que el presidente despide como si fuera un canal de televisión eso es inadmisible eso es inaceptable eso no está en nuestro sistema eso ha sido expulsado de nuestro sistema donde la interdicción de la arbitrariedad es fundamental debo finalmente indicar señor que se ha mencionado hoy en las meses un supuesto informe de la CIDH no es tal es solamente un reporte del relator pero si sería interesante que el señor procurador tome en cuenta señor presidente que la última asamblea de la OE en Medellín se han elegido a los comisionados y a los magistrados de la comisión y de la corte interamericana de derechos humanos por invitación sin participación de la sociedad civil es decir exactamente el mismo modelo de elección que el congreso de la república estaba llevando a cabo y que fue interrumpido por esta cuestión de confianza manifiestamente inconstitucional por no referirse a atribuciones propias del poder ejecutivo dada por denegada además prácticamente señor en el libro quinto de la ética Nicómaco Aristóteles dice que las cosas son justas por naturaleza o por mandato de la ley ni por naturaleza ni por mandato de la ley es aceptable del Estado de Derecho la concentración arbitraria de poder que en manos del tribunal de su presidencia señor rescatar a las instituciones del Estado de Derecho y garantizar a través del equilibrio de los poderes del Estado del principio de los check and balances y de que la constitución sea el límite absoluto del poder las libertades y las seguridades personales de los ciudadanos de este país es todo cuanto debo replicar señor gracias ¿hay dúplica? bien breve por favor si nada menos para señalar que es cierto la constitución establece los límites al poder político eso quien lo va a negar y la idea justamente de los límites al poder político en casos como estos se da a través del voto ciudadano el abogado que acaba de usar la palabra afortunadamente no aconseja al ejecutivo porque si no lo hubiese hecho el ejecutivo no convoques a la ciudadanía para ejercer su derecho a la participación política que está en la constitución y en los tratados sobre derechos humanos eso lo hubiese aconsejado de la razón al congreso como se le daba en el siglo XIX realiza una interpretación rígida de la constitución no moderna no contemporánea eso hubiera sido su consejo ¿estamos en ese espacio? no esta controversia ha marcado un punto y aparte se hubiera magistrado en el estudio del derecho constitucional pues allí donde anteriormente existían tendencias orientadas a interpretar la constitución con rigidez utilizando el método únicamente literal con excesivo formalismo estamos ante la oportunidad de ratificar la tendencia impuesta ya por este tribunal constitucional que cuenta con antecedentes en otros colegiados similares que han existido orientadas a interpretar la constitución en un sistema dinámico participativo con intervención de la ciudadanía con ejercicio de derechos fundamentales eso es lo que está acá en discusión una interpretación moderna de comienzo del siglo XXI estando en 2019 pero parece mentira todavía tenemos que enseñar un poco más sobre cómo interpretar el texto constitucional aquí está en juego el ejercicio del derecho a la participación ciudadana para resolver conflictos entre el ejecutivo y el congreso este tema todavía no ha terminado la disolución no es un fin en sí mismo la disolución es una vía es un medio es un mecanismo para que la población decida sobre el conflicto si eso no se tiene claro como no lo tiene la parte demandante precisamente no se puede resolver adecuadamente esta controversia y termino con lo siguiente se ha mencionado que la actitud del ejecutivo vulnera el equilibrio de poderes y ya lo he señalado justamente la disolución tiene esa lógica convocar a la ciudadanía para resolver esa controversia sobre el equilibrio de poderes ¿por qué dejar o evitar que la ciudadanía se pronuncie? los constituyentes que he mencionado aquí lo tenían clarísimo como redactaron la constitución en 1979 que incorporaron la institución de la disolución ¿por qué apartarnos de ello? ¿por qué no mencionarnos? señor magistrados en su modo se está defender el derecho a la ciudadanía y ejercer su derecho a la participación política muchas gracias bien hemos concluido con los informes de las partes vamos a escuchar ahora a los amicus les ruego a los abogados dejar el espacio para que hagan su intervención ha concluido ya las intervenciones de las partes respecto a esta demanda competencial que hoy ha sido expuesta atendida por el tribunal constitucional justamente cabe mencionar que por el lado del ejecutivo fue el procurador público Luis Huerta Guerrero quien expuso sus argumentos entre los cuales hizo alusión a la comisión interamericana de derechos humanos a la defensoría del pueblo también que se pronunciaron en esa ocasión el lunes 30 de septiembre y además mencionó que estos informes no fueron tomados en cuenta entonces por el congreso además manifestó que hubo actos contradictorios los nombró varios actos contradictorios de parte del congreso de la república respecto a la cuestión de confianza y a otras reformas y proyectos presentados por el ejecutivo cabe mencionar que también que durante su exposición el procurador representación del ejecutivo también hizo mención a que formalmente se llevó a cabo el trámite la cuestión de confianza del 30 de septiembre sin embargo hubieron actos contradictorios por parte del parlamento vamos a escuchar a continuación al defensor del pueblo Walter Gutiérrez de los derechos fundamentales de los derechos humanos pero al propio tiempo en su segunda parte señala que es quien vela por la marcha institucional la correcta marcha institucional de los organismos del estado y obviamente también de los poderes del estado este artículo y estas dos partes del artículo son de una lógica inexpugnable que no es posible que los derechos fundamentales se puedan materializar si es que la institucionalidad no tiene una marcha correcta una marcha equilibrada pero al mismo tiempo una marcha enderezada a ser leal con los fines que establece la constitución de manera que esa es la razón por la que el día de hoy la defensoría presenta un amicus no para sumar argumentos o alegaciones en favor del ejecutivo o del legislativo sino para llamar la atención de la importancia de que se respete las sentencias del tribunal constitucional y los principios que estas sentencias no una sino varias veces han alojado como por ejemplo el principio de cooperación entre los poderes del Estado sucede señor presidente que creo que no es necesario que lo fatigue con numerosos ejemplos respecto de cómo estos últimos tres años ambos poderes se han enfrentado han colisionado y han permanecido en un contencioso afectando en la práctica los derechos fundamentales de las personas más vulnerables de nuestro país solo permítanme un par de ejemplos el primero de ellos es decir es de mencionarles que luego de diez años el dos mil diecisiete por primera vez creció la pobreza en el Perú creció un punto lo que significa que cerca de sesenta mil personas vuelven a ser pobres en nuestro país pero además señor presidente todos los expertos y el propio BCR en su hora mencionó que era perfectamente posible que el país creciera a cuatro por ciento sin embargo hoy por declaración del propio ejecutivo vamos a crecer tres por ciento y a la baja y probablemente nos quedemos en dos punto cinco por ciento eso significa señores magistrados que ciento veinte mil jóvenes de los trescientos sesenta mil que todos los años ingresan al mercado laboral no podrán ser absorbidos por el mercado laboral eso significa y que es lo que ha sucedido señores magistrados ha sucedido que estos poderes no han entendido cuál es la lógica de la constitución la lógica de la constitución es materializar los derechos fundamentales hacer realidad el catálogo de derechos fundamentales no es la lógica del poder no es la lógica de destruir al adversario es la lógica de la cooperación y reitero y recuerdo que esta es una sentencia o un principio perdón señalado no en una sino en varias sentencias del propio tribunal constitucional no ha habido esa esa cooperación y este es la primera el primer punto señor presidente para la defensoría del pueblo estamos aquí por esa razón y estamos aquí porque como bien ha dicho el doctor Gersi este caso probablemente sea el de los próximos 20 años y si nos retrotraemos hacia atrás 20 y tantos años atrás por lo tanto es una oportunidad para que el tribunal constitucional subraye remarque ratifique como es que tienen que interactuar los poderes pero también recuerde el tribunal que las personas los funcionarios que son elegidos por voto popular no para eliminar al otro sino para contribuir y colaborar y materializar los derechos la otra la lógica que se ha aplicado es una lógica del puro poder y no una lógica de la constitución como ya dije señor presidente pero además quisiera rápidamente detenerme en los puntos que pudieran ser denominados centrales de la causa y finalizar también sin abusar del tiempo que ustedes permiten señalar cuáles son algunos otros temas que debería considerar el tribunal recoger en su sentencia se ha dicho aquí si es que acaso mediante cuestión de confianza se podía o no presentar una reforma una iniciativa de reforma constitucional muy rápidamente quisiera decir que para la defensoría del pueblo si es posible si es posible pero a condición de que no se le imponga al congreso una fórmula legal si es posible pero a condición de que no se afecte el núcleo duro de la constitución si es posible a condición de que no se le establezca un plazo y se le obligue a que apruebe esa reforma constitucional en suma es posible que se plantea una cuestión de confianza para un debate constitucional pero no para imponerle al congreso como cuando y de que manera pero también se ha planteado aquí si acaso es posible tener un procedimiento parlamentario es que siempre y cuando estemos hablando de un valor constitucional y se nos ha citado respecto de la elección por ejemplo de los magistrados del tribunal constitucional como es que hay un espacio suficiente amplio para que se aplique el principio deliberativo o para que haya suficiente transparencia o también para que haya suficiente participación pero no es posible decirle al congreso esta es la fórmula esta es la manera y esta es la oportunidad en que tiene que elegirse de modo tal señor presidente que la defensoría ratifica lo que en su momento señaló en su pronunciamiento pero otro tema crítico señor presidente señores magistrados es saber saber si acaso el ejecutivo podía interpretar la denegatoria fáctica o implícita o tácita o como se le quiera llamar y en ese punto quisiéramos decir señor presidente que es conveniente que el tribunal reflexione sobre algo que es fundamental la constitución como ya se ha dicho aquí es un estatuto de poder concurrentemente a que desde luego su principal función es materializar los derechos fundamentales los derechos humanos es un estatuto de poder es decir tiene que controlar el poder por la relación que señale al principio de mi intervención en ese sentido creo que ha llegado el momento de preguntarse si es que aquel que el día de hoy eventualmente puede ocupar la primera magistratura puede interpretar si es que él va a concentrar también el principal acto de poder santo Tomás de aquí nos decía principale actum rei el principal acto del rei el acto legislativo puede el ejecutivo concentrar el principal acto de poder y el ejecutivo y también la capacidad ejecutiva con una interpretación de esa naturaleza el punto para la Defensoría es señores magistrados es que tal vez la puerta semiabierta está tal vez la puerta semiabierta está en la propia sentencia del Tribunal Constitucional del 2018 y por lo tanto ha llegado el momento de limitarla o regularla y establecer cuáles son los reales y verdaderos alcances de esa sentencia que en su hora se dio pero también señor presidente quisiera decir que ambos poderes no han aplicado la constitución cuando pudieron porque si el Congreso consideraba que con esa cuestión de confianza afectaba sus competencias y afectaba sus derechos la pregunta es ¿por qué no presentó en ese momento una demanda competencial? en ese momento el argumento podría decir podría decirse es que la demanda iba a demorar cuatro meses este tribunal muestra que cuando se trata de acciones de garantía o algunos procesos constitucionales urgentes como era evidente que este lo iba a hacer podía resolver con prontitud de manera que señalar anteladamente que no se presenta porque era muy moroso y que hubiera sido muy tarde no es un argumento suficiente pero no solamente el Congreso el propio Ejecutivo también pudo interpretar que si es que había vaciado de contenido su cuestión de confianza al haberle otorgado la cuestión de confianza pero continuar con el procedimiento de elección entonces también pudo presentar una demanda competencial pero ninguno de los dos lo hizo ninguno fue leal con la Constitución este también es un punto de la Defensoría del Pueblo y termino con esto señor Presidente señores magistrados se ha dicho aquí y yo comparto plenamente este punto de vista esta este es el caso más importante es un caso histórico es un caso con un calado jurídico un calado social un calado político más allá de cualquier otro y por eso exhorto al Tribunal Constitucional a considerar la posibilidad de mirar todos los pliegues no solamente aquellos que he mencionado sino ahora estos que voy a referir creo que por lo menos hay un par más uno de ellos es que ni siquiera ni siquiera el constituyente más imaginativo hubiera podido prever todos los los pliegues todas las situaciones que se han presentado como producto de esta situación que evidentemente es la más perturbadora en un sistema democrático que es el cierre de un congreso que no estoy diciendo que necesariamente sea inconstitucional pero no cabe duda que es anómala y perturbadora y entonces señores magistrados creo que es oportuno que el tribunal reflexione sobre la posibilidad de pronunciarse sobre los alcances de los decretos de urgencia porque los decretos de urgencia en términos ordinarios no pueden ocuparse sobre temas tributarios la pregunta es ¿podría acaso el ejecutivo en el tiempo que queda cambiar todo el sistema tributario? no hay un límite sin embargo creo que es oportuno que el tribunal se ocupe de este tema también nos parece fundamental que el tribunal se ocupe de la comisión permanente y cuáles son también sus alcances sé que literalmente están los alcances sabemos eso pero acaso los congresistas que forman parte de la comisión permanente han dejado de ser congresistas es decir ¿pueden o no pueden hacer algún cierto nivel de fiscalización? si estamos en una situación de concentración en un interinaje de concentración ¿se puede admitir que sea un poder absolutamente disminuido o es que acaso también hay que reflexionar sobre este punto? y por último con esto termino señor presidente por último tal vez este sea el tema más más polémico pero igual los funcionarios públicos tenemos que tener el valor de decir las cosas sucede que nos enfrentamos o se avizora una elección de un nuevo parlamento para la defensoría del pueblo es fundamental subrayar remarcar que ese parlamento solo puede completar el periodo presidencial el periodo legislativo perdón solo puede completar no podría no obstante que tienen hasta tres legislaturas no podrían modificar la constitución y además ampliar su mandato eso sería traumática y frontalmente violatorio de la constitución porque atacaría afectaría el núcleo duro respecto de este pliegue normativo de la constitución pero además eso se hace extensivo también al mandato presidencial si esta situación a la final del día se establece que este camino que se ha transitado era un camino digamos intermedio solo podrá ser plenamente constitucional si se cumple el periodo legislativo y el periodo presidencial finalmente señor presidente señores magistrados la defensoría del pueblo hace todos estos alcances porque detrás de todo esto hay cientos miles millones de personas estamos hablando de brecha de salud brecha de educación estamos hablando de seguridad ciudadana que no es posible materializar hacia adelante justamente porque estos poderes a lo largo de todo este tiempo han estado entrampados en un conflicto que no tiene término pero ustedes pueden ponerlo muchas gracias bien a continuación vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Beatriz Mejía en el marco de la audiencia que se viene realizando para atender la demanda competencial señor presidente señor magistrado colegas señoras y señores planteamos este ámbito oscuridad en representación de los muchos ciudadanos que salieron a las calles producido esta ruptura del orden constitucional recogiendo además el reclamo de muchos juristas abogados que reconocíamos al unísono sin tener ninguna vinculación política o partidaria ni con un bando ni con el otro el sentir ciudadano de que estas cosas no pueden pasar en el Perú y por esta razón yo quisiera aclarar frente a lo dicho por el procurador representante del poder ejecutivo que acá lo que persigue la cuestión competencial es que se discuta la facultad del presidente de disolver el congreso y que en el fondo se impida a la ciudadanía ejercer su derecho de resolver el conflicto mediante el voto esto es una falacia señoras magistrados esto es un engaño porque no está en discusión la facultad del presidente de disolver el congreso que está muy claramente expuesta en el artículo 134 de la constitución lo que se ha hecho aquí en el devenir y dicho de paso lo ha mencionado el señor defensor del pueblo que ha habido una sentencia de este tribunal que ha abierto la posibilidad de que el ejecutivo plantee cuestión de confianza por n cosas n cosas que incluso no tienen que ver absolutamente nada con su gestión y si quiero responder respecto a esto que no existe pues tal cosa como que hubo un conflicto entre el ejecutivo y el congreso de la república que el poder legislativo porque el poder legislativo estaba haciendo una función obstruccionista hay tres resoluciones legislativas que ese congreso disuelto expidió dándole facultades legislativas al señor Pedro Pablo Kuczynski presidente de la república ley 30506 ¿para qué? para reactivar la economía formalizar la economía seguridad ciudadana lucha contra la corrupción agua y saneamiento reorganización de Petro Perú luego le dio otra resolución legislativa ya al señor Martín Vizcarra ley 3776 ¿para qué? reconstrucción cierre de brechas en infraestructura y servicios y al mismo señor Vizcarra le da una segunda resolución legislativa de facultades la ley 3823 ¿para qué? para que emita decretos legislativos sobre gestión económica competitividad integridad y lucha contra la corrupción otra vez violencia y vulnerabilidad modernización de la gestión del estado una caja abierta para que puedan legislar en todo cuanto compete a su función señores magistrados la pregunta es si ha hablado acá reiterativamente de razonabilidad muy bien se olvidaron de la legitimidad porque van de la mano lo que hace legítimo un acto público es que también sea razonable que tenga el amparo constitucional y legal el artículo 45 de nuestra constitución establece un hecho incontrastable es que toda autoridad desde el presidente de la república están obligados a someterse a un marco que es de la constitución y las leyes esto que implica lo que menciona reiteradamente también el defensor del pueblo que hay un núcleo duro de la constitución que es inamovible y que no es sujeto a interpretación por ningún funcionario público y que todos tenemos que cumplir y aceptar por la base de nuestra democracia de la separación de los poderes del estado y la garantía de las libertades y derechos de todos los ciudadanos ¿cómo llegamos a este punto de entrar a un silogismo jurídico a escuchar argumentaciones realmente que vienen de una mentalidad de distorsión dramática del derecho en el Perú que finalmente estemos creyendo que sí pues el señor presidente tiene facultades para hacer lo que hizo y aquí yo quiero precisar los puntos que sí están controvertidos en esta cuestión competencial en principio si el poder ejecutivo puede intervenir el ejercicio de una facultad del Congreso de la República porque lo que se hizo fue intervenir el ejercicio de una facultad constitucional del Congreso de la República segundo si el ejecutivo puede plantear un proyecto de ley con el planteamiento de la cuestión de confianza para enervar esa facultad el ejercicio de esa facultad del Congreso y la tercera si el acto que genera este conflicto constitucional y acá hay varios no solamente es el tema de la resolución 165-2019 PCM que es el perdón el decreto supremo sino también el mismo proyecto de ley y el planteamiento de cuestión de confianza por este proyecto de ley y aquí sí es importante recalcar lo siguiente porque los actos públicos si carecen de razonabilidad y a la par carecen de legitimidad por tanto son nulos entonces estamos hablando que justamente lo que tiene que determinar este tribunal es la validez de ese decreto supremo 165-2019 pero que va tiene un antecedente que es el propio proyecto de ley que se plantea sobre que tiene un objetivo y que justamente el procurador dijo se interpretó la negación de la cuestión de confianza porque finalmente el congreso procedió a nombrar a un miembro del tribunal y luego digamos en la tarde hicieron ya la revisión del proyecto de ley que finalmente aceptaron y aceptaron señores magistrados bajo amenaza se ha convertido la cuestión de confianza en el Perú en un instrumento de extorsión política y eso es algo que no podemos permitir los abogados esto es algo que no podemos permitir los miembros de un tribunal constitucional nadie que en este momento tenga el ejercicio de una función pública puede consentir esto porque habíamos abierto la caja de la decisión de nuestra nación con el país y eso es algo que no podemos permitir porque tenemos una obligación una responsabilidad frente a nuestra nación y esto tiene que ver con cómo se dieron los actos para que se produzca esta cuestión de confianza lo hemos visto a través de la televisión pero finalmente desencadenó que el señor presidente diera un anuncio por la televisión que no tiene ningún efecto legal eso fue en la tarde del día 30 de septiembre pero cuando se materializa su decisión de disolver el Congreso se publica vía web en el diario oficial del peruano el día 30 de septiembre a las 9 y 23 de la noche a las 8 y 45 de la noche del 30 de septiembre el señor presidente Martín Vizcarra Cornejo había sido suspendido por el pleno del Congreso un acto público que todos lo vimos en la televisión quiere decir que en el momento que el señor firma esta resolución porque además hay un acto público en el cual le toma juramento al señor Vicente Ceballos como primer ministro entonces a las 9 de la noche lo hemos visto por la televisión y a las 9 y 23 minutos aparece colgada la resolución quiere decir que el señor Vizcarra firma esta resolución con el señor y le tome el juramento al señor Vicente Ceballos cuando ya había sido suspendido por el Congreso estamos ante un acto claramente nulo viciado de invalidez absoluta amén que también el consejo de ministros saliente no quiso participar en esto y el nuevo juramentó el 3 o sea varios días después del 30 de septiembre entonces respecto a lo que es el acto mismo formal es muy importante porque son los requisitos esenciales de validez de un acto en este caso administrativo es un acto público que el tribunal tendrá que ver pero hay otro elemento importantísimo que es la razonabilidad la razonabilidad que en este caso se ha citado reiteradamente por el señor procurador representante del poder ejecutivo pero que ha estado ausente en los actos que han ocasionado este conflicto entonces no es que se generó pues un conflicto porque estaba frente a un congreso reticente obstruccionista que ha sido todo lo contrario y el antecedente lo tenemos con el famoso referéndum señores magistrados nos llevaron a un referéndum impuesto el congreso titubeando para que no lo cierren tuvo que aprobar la andanada de leyes antitécnicas mal hechas que no van a reformar el sistema de justicia con efectividad y que han creado más bien una fuente de problemas el poder judicial está amenazado por una junta nacional de justicia que no sabe cómo se va a integrar y esa misma gente que ha hecho esos proyectos de ley es la que hizo el proyecto de ley para intervenir al congreso con esa esa famosa cuestión de confianza y el congreso amenazado una vez más lo aprobó señores magistrados que no debió hacer pero lo aprobó donde está la denegación fáctica la interpretación de la denegación fáctica en el hecho que no lograron enervar que se nombrara que se empezara a nombrar a los miembros del tribunal constitucional ese fue el objetivo no se consiguió el objetivo político ah me han denegado la confianza entonces yo procedo a emitir la resolución correspondiente señores magistrados yo no voy a repetir los argumentos anteriores pero creo que esto era muy importante y si es importante para terminar hacer ver un elemento muy muy determinante por qué sea todo de esta manera el Perú está siendo sometido a una dictadura internacional y los las suspensiones cierres y disoluciones de los parlamentos en Francia en Canadá y en Perú en Francia en Canadá y en Perú no son casuales se están dando disposiciones desde esa dictadura internacional que articulan los organismos internacionales como operadores políticos organizativos institucionalizados de un gobierno mundial que ya se está implantando en Chile a través de la ONU y que acá en Perú está yendo hacia eso el hecho de cerrar el Congreso ¿por qué cerraron el Congreso señores magistrados? ¿saben por qué lo cerraron? porque el Congreso derogó el decreto legislativo trece veintitrés un decreto matriz para impedir que hubiera oposición a toda la imposición legislativa del sistema mundial y esa es la razón y en las redes sociales las mismas representantes de las ONGs que celebraron el cierre del Congreso lo decían ¿ya ves? ¿para qué derogaron el trece veintitrés? es muy importante tener el contexto político ¿por qué se produce esto? porque ¿qué ha habido obstrucción? no la ha habido se ha fabricado un conflicto con el Congreso para justificar su cierre y hay que decirlo señores magistrados tenemos que decir la verdad porque no hay manera de alcanzar una prevalencia del principio de legalidad y de verdad en el manejo de las cosas públicas en nuestro país si no decimos la verdad yo pido a este tribunal constitucional en resguardo de los derechos de los ciudadanos porque acá no está peleando el señor Pedro La Echea con el señor Martín Pizcarra ni los poderes del Estado está de por medio la vida de nuestra nación por la cual nosotros alguna vez juramos defender las causas justas muchas gracias bien vamos a hacer un receso de 10 minutos después del cual empezaremos con las preguntas de los magistrados a los abogados de ambas partes en esta causa se levanta por unos minutos la sesión muy bien el tribunal constitucional amigos como hemos podido ver a través de TV Perú Noticias viene evaluando esta demanda competencial por la disolución del Congreso de la República han hecho uso de la palabra los abogados defensores de la demanda competencial y ha habido también lugar a las réplicas y dúplicas se ha pedido en este instante un receso y por ello mismo nos vamos a la pausa 11 con 22 minutos de la mañana le tengo más